...por Parra Gamada con 10, Escurillo, maravilloso para Tedurio, Tedurio por el centro, Callejón para Eparur, Quilena... Mil recuerdos vienen en el aire, de batallas que con nos libraste, tantos triunfos que te hicieron un campeón... Ídolo de chicos y de grandes, tu leyenda la cuenta en las calles de la ciudad, la que siempre te vio ganar... Vamos, Barcelona eres mi pasión, que te llevo a la barra del pueblo... Que tal pueblo amarillo, pueblo sufrido y aguantador del Barcelona Sporting Club, muy buenas tardes... Bienvenido aquí a la mitad más uno desde 1925 hasta la eternidad... Mucha información del Barcelona Sporting Club de cara al nuevo compromiso que tiene contra el Guayaquil City... El día de mañana, el día de mañana tiene un duro rival como siempre lo ha sido el Guayaquil City... Muchos enfrentamientos han tenido, han sido algunas victorias del Barcelona Sporting Club... Pero también han sido unos duros golpes por parte del Guayaquil City... A mi lado están los señores que van a acompañarme el día de hoy... Mi estimada y siempre querida, querida Mechita Macías, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Qué tal Roberto, Alfonso? Muy pero muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a nuestra sintonía de la mitad más uno... Tenemos mucha información y mucho de que hablar el día de hoy... Así es Mechita, muchísimas gracias también... Oiga, se la ve radiante el día de hoy Mechita, como siempre... Como siempre... Por ahí dicen unos... Ah no, ya, pues ya mucho protagonismo estás hablando Mechita... Quítate la calidad del ser humano que tenemos aquí en el programa nada más... Bueno, vamos a darle un poquito de calidad también... Después ya hasta que me toquetea la rodilla por aquí... Yo y yo hasta que me dice... Licenciado Alfonso Almeida, buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes Mechita, buenas tardes... El cordial saludo para todos nuestros amigos que ya están conectados a la mitad más uno desde 1925 hasta la eternidad... Hoy con novedades respecto al encuentro de mañana que tendrá con el Guayaquil City el Barcelona Sporting Club... Sin más que esperar, vámonos con los titulares que tenemos para hoy... Bien, cuéntenos señor... Bien señor Almeida, bueno también como siempre contenta, feliz de la vida, feliz como una lombriz dicen por ahí... Licenciada, licenciada Miss Brujita, yo no sé qué más decirle a ella... Ella tiene un poco de apodos pero ya le vamos a poner uno buenísimo... Miss Evelyn Arias, ilústrenos nuevamente el día de hoy... Hola chicos, buenas tardes... Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a este programa La Mitad Más Uno... Ya estamos aquí conectados gracias a todos ustedes... Y hoy llegamos gracias al auspicio de Chifa Prosperidad... Así es, los titulares del día de hoy... Hoy, los entrenamientos de cara al partido con Guayaquil City... Como ya lo veníamos diciendo, Barcelona Sporting Club no descansa... No quiere perder el ritmo y estamos muy activos... Hoy fue el último entrenamiento... También tenemos el cronograma de actividad de Barcelona Sporting Club... Ah, hoy en Héroes Amarillo, Derlis Florentín... Así que no se despeguen porque hoy, 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 hoy... Hoy el programa está bastante de qué hablar... Derlis Florentín, por ahí escuché un comentario que dijeron... Voy a llorar... Voy a llorar, dijeron por ahí... También un saludo para nuestro productor... Nuestro super productor Andresito Abad que también está... Muchas gracias... Él está prendido en una sintonía y él está... Él está ahí en la computadora esta... Pero que no sabe ni qué hacer... Pero bueno... Mucha información... El Barcelona Sporting Club ya cerró el ciclo del Clásico Lastillero... Ya ganamos, ya disfrutamos, ya gozamos, nos reímos, nos burlamos... Y también siguen llorando... No pudo decir ya lloraron... No, porque siguen llorando... Lágrima viva todavía... Todavía siguen llorando... No, que no fue... Pueden decir... Ellos están diciendo que no fue penal lo que le hicieron a Bayron Castillo... Puedes creer, licenciado... No, eso es imposible... Está clarita la jugada... Que le cometen la falta al jugador Bayron Castillo... Figura del encuentro del día domingo... Y que... Puede estar en el plano titular el día de mañana sin duda... Por el desempeño y el rendimiento que ha tenido en los últimos cotejos... Y no se lo extraña a Velasco... Por lo que me digan ahí que yo lo quiero meter a Velasco de cabeza... Si está lesionado... No se lo extraña por el buen funcionamiento que ha tenido Bayron Castillo... Sin duda... A ver... Si el señor Pedro Pablo Velasco... Ya está al 100% recuperado... Téngalo por seguro... Que por mejor campaña que esté realizando el señor Bayron Castillo... El titular inamovible es el señor Pedro Pablo Velasco... Ya ha pasado... Ha estado lesionado el señor Velasco... Este... Y el señor Bayron Castillo lo ha reemplazado... Pero cuando ya está totalmente recuperado el señor Pedro Pablo Velasco... Muchísimas gracias señor Bayron Castillo... Estás en muy buen nivel... Sigue en los entrenamientos... Muchísimas gracias señor Pedro Pablo Velasco... Venga... Continúe... O me equivoco o me chita lo que estoy diciendo... No, de verdad... Tiene toda la razón mi estimado Roberto... Pedro Pablo Velasco... Dice que esté lesionado... Él siempre viene recargadísimo... Recargadísimo... Para los cotejos que se realizan... Con el Barcelona Sporting Club... Hay... Hay algunos... Algunos... Algunos jugadores... Que cuando regresan de estar lesionados... No tienen un buen rendimiento... Cosa que no pasa con Pedro Pablo Velasco... Cosa que no pasa con el señor Mario Pineda... Ellos han estado lesionados... Pero cuando ya están al 100% recuperados... Ellos entran mejor que antes... ¿De qué depende eso? Y en otro... A circunstancias de otros jugadores... Es muy distinto... Porque para que logren nuevamente... El 100% de su rendimiento... Es muy difícil... Se les hace para ellos... Compromiso... El cuidado que ellos tienen... O mucha capacidad por parte de ellos... Hoy por hoy... Hay... Muchos jugadores de calidad... En el equipo... Por ende... Los jugadores que no han estado jugando... Se ven la obligación... De poner de su parte... Y recuperarse lo más pronto posible... O si no... Se quedan sin puesto... Y déjeme decir... Y no... Concuerdo con usted lo que dice... De Velasco... Con mucho respeto... Porque Bayron Castillo está haciendo bien las cosas... Y hay que ver... Pues el funcionamiento también de este jugador... En Copa Libertadores... Porque Barcelona no... Fue pues lo que esperábamos al inicio de... Ya lo que es la fase de grupo... Exacto... Ahora... Hay que ver... Hay que ver si Bayron Castillo... También reacciona de la misma manera... Que está en la Liga Pro... En Copa Libertadores... Vamos a ver si es que llega de igual manera... Él podrá ser una persona muy hábil... Un jugador muy correlón... Y todo eso ahí... Entrador, encarador... Pero... Vamos a ver con... Internacionalmente... Cuando se enfrente al Flamengo... Al mismo... Al mismo independiente... ¿No? Dígalo Mechita... Yo comparto lo que dice mi compañero Alfonso... Que en este momento está peleado... Está peleado... Está peleado... Quien sea titular... Y quien no... Quien se gana el puesto... Para salir de titular... Ante cualquier partido... Porque todos están dando lo mejor de sí... No... Tampoco vamos a menospreciar a nadie... Pero todos... Todo el equipo de Barcelona... Está dando lo mejor que tiene... Y por eso es que tenemos una buena plantilla... Eso es una muy buena noticia... Para el cuadro del Barcelona Sporting Club... Eso quiere decir... Que tenemos... Muy buen plantel... Para encarar cualquier enfrentamiento... Con cualquier equipo... Y en cualquier... En cualquier copa... Se podría hacer... Claro... Y hay la plantilla suficiente... Para que cada jugador... Salte al campo de juego... Y... Haga una buena actuación... Y... Obviamente saque... Lo mejor para... Para Barcelona... Eso es lo que... Mechita... Usted me estaba comentando hace un momento... ¿Qué hizo el cuadro del Barcelona Sporting Club... Antes... De... De jugar ya con el Guayaquil City... El día de hoy hubo un entrenamiento... Claro... Que si estaban... Estaban haciendo lo que son tiros al arco... Y como lo podemos ver también... Estaban haciendo un fútbol recreativo... Entre todos los... Los jugadores de Barcelona Sporting Club... Mi estimado Roberto... Veo mucha alegría... Mucha algarabía también... Por parte de todos los jugadores... En estos momentos... Bueno... Le están diciendo... El Dios Martínez... Le están diciendo en estos momentos... A Fidel... Hizo un excelente... Un gol buenísimo... Que nadie... 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 Se iba a imaginar que Fidel Martínez... Iba a concretar de esa manera... El gol para el empate... El partido... Iba perdiendo Barcelona 1 a 0... En un clásico del astillero... Y hacer un gol de esa categoría... Alfonso... No lo hace cualquiera... Un loco sí... Estamos viendo imágenes del entrenamiento... Y se ve... Un ambiente muy bueno... Se ha notado en varias ocasiones... Cuando el equipo no anda bien... Un ambiente tenso... Los jugadores no... Se los ve... Con los ánimos por arriba... Para hacer... Y salir bien su trabajo... Vemos un buen ambiente... Y buenas vibras en Barcelona... Y comprometidos... A seguir... En el buen fútbol... Y en los buenos resultados... Que están obteniendo... Hasta el día de hoy... Creo que lo mejor de todo... También es que hay... Ese compañerismo... Esa conectividad entre todos... Y eso es lo que hace... Que el equipo salga adelante... Porque imagínese usted... Que... Se pongan a pelear... Que se yo... Por alguna... Alguna cosa interna entre ellos... ¿Usted cree que van a hacer un buen partido? No se entienden... Exacto... Si no se entienden... Afuera... Tampoco se van a entender dentro de cancha... Claro... Como equipos todos... Todos los jugadores... Toda la plantilla... Tiene que... Tener el compromiso... Y obviamente tener... Buenas relaciones dentro... De lo que es el camerino... De Barcelona... Porque han habido... Épocas... Que ha tocado... Hemos escuchado... De las... De las... Dichosas... Trincas... Que se hacen... Ya no... Ya no... Ya no hay trincas... Ya no hay trincas... Ya no hay... En estos momentos... Ya no hay trincas... Aunque por acá... Uno de mis compañeros... Tiene que estar... Si hay trincas... Si hay trincas... Lo que pasa es que... No hay... No hay en estos momentos... Porque después... Barcelona se desconcentra... Yo sé que él... Mentalmente está diciendo... Mentalmente... Yo sé que me está escuchando... Y también me está viendo... Saludos... Saludos... Para... Ese... Ese personal... También... Que está... En sintonía... De la mitad más uno... Barcelona Sporting Club... Tiene su respectivo... Cronograma... Mechita... Ayúdanos con el cronograma... ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene... Barcelona Sporting Club? Claro que sí... Mi estimado Roberto... Pues el día de hoy... Hubo entrenamientos... Como lo acabamos de decir... Eh... Tuvieron concentración... Y también... Las pruebas de COVID... Respectivas... Para lo que será... El partido de mañana... Que se jugará... A las 7 de la noche... En... El Chucho Benítez... Con árbitros... Ya... Confirmados... Ya establecidos... Dígalo... 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 Exacto... Por la fecha 8... El árbitro central... Será el señor... Franklin Congo... El asistente número 1... Edwin Bravo... Asistente número 2... Juan Cruz... Y el cuarto asistente... Mario Romero... Ahí está la terna... Arbitral... El día de hoy... El señor Luis... Maquavelo... También informó... Que después de las pruebas... Del COVID-19... Se vendrá lo que es la... Los jugadores... Ya a la plantilla... Para ver... Quién juega... Contra el Guayaquil City... Hay mucha expectativa... Por eso hay quién juega... Pero... Exacto... El cronograma... Para el día miércoles... El partido a las 19 horas... De Guayaquil City... Frente al Barcelona Sporting Club... En el estadio... Cristian Benítez... Para el día jueves... Entrenamiento a las... 9 de la mañana... Inmediatamente... Inmediatamente... Nada que... Sí que seguir celebrando... Nada... El Barcelona Sporting Club... No se detiene... Y siguen los entrenamientos... En las canchas alternas... Para el día viernes... De igual manera... A las 8 y media de la mañana... Y al instante... Para el partido... Así es... En el estadio... Banco Pichincha... Por ahí mismo... Viene la concentración... Y así mismo... Antes de cada partido... Vienen las respectivas... Pruebas del COVID-19... Así es... Para el día sábado... A las 17 horas... Con 30 minutos... Se enfrenta a... El Club del Olmedo... De Río Bamba... El Olmedo de Río Bamba... Viene a jugar al Banco Pichincha... Pero ellos vienen... Feliz de la vida... Porque está haciendo un frío... Terrible aquí en Guayaquil... Ellos vienen como pez en el agua... Imagínense... Para el día domingo... Nuevamente... Entrenamiento a las 8 y media de la mañana... En las canchas alternas... Del... Cuadro del Barcelona Sporting Club... Ya el día martes... Ya hay partido... Con Aucas... Inmediatamente... Con el papá Aucas... Con el poderosísimo Aucas... Hay que aprovechar... Todos esos puntos... Que tiene Barcelona... En estos 3 partidos... Que vienen... Y que va a jugar... En la ciudad de Guayaquil... Estaremos visitantes mañana... Pero en el Chucho Benítez... Pero ya retomamos... Dos partidos en seguidilla... En el Estadio Monumental... El plantel del Barcelona Sporting Club... Se lo ve muy motivado... Se lo ve muy motivado... Después del gran encuentro... Que tuvo frente al Club Sport MLA... Por un momento... Muchas personas... Bueno... En las celebraciones... Hay muchas celebraciones... Por parte de la hinchada amarilla... Y por parte de la hinchada azul... Como siempre... Siempre te adelantas... ¿Por qué te adelantas? Celebra cuando el árbitro ya diga... Se acabó el partido... Pero no... Cuando hizo el gol... Su pana la tuca... Ordóñez... Ellos celebraron... Ellos ya daban por... Por finalizar el partido... Ellos comenzaron a hacer bulla... Transmitían en vivo... Ya se estaban... Ya se estaban poniendo la... Otra... Otra estrella más... Ellos se estaban poniendo... Ya estaban celebrando... Ya estaba el trofeo de la Liga Pro... Ya está... Ya lo tenían... Oye... En la Bahía ya lo tenían... Ya el nuevo trofeo del 2020... Ya estaban haciendo... Los años viejos también... Para quemarlos... También... Ya estaban haciendo... El bombillo junto con el coronavirus... Besándose ahí... Ya estaban... Ya lo tenían listecito... La parejita ideal... Exacto... La pareja ideal lo tenían... Pero no contaban con la astucia... De bustos primero... Para hacer esos buenos cambios... Que sí le funcionaron... Y... La magia de... De Fidel Martínez... De bustos... Que considero que... No me quiero adelantar a nada... Pero considero que está haciendo un buen trabajo... Un técnico... Muy bueno... Al momento de... De Anímico siempre estuve motivado... A la Liga Pro... Esperemos... Copa Libertadores... Que sea en otro cantaño... Cuando hay buena plantilla... Hay buenos resultados... Cuando hay buena plantilla... Hay buenos resultados... Y otra... Otra también... Cuando hay... La paga... No te olvides... Cuando... ¿De qué te sirve tener buena plantilla? Ya... Tener buenos jugadores... Si no les pagas hermano... No te va a resultar... Ya ha pasado... Y en Barcelona... Ya ha tenido el equipo... El equipo del año... Pero de repente te ha faltado esto... Y los jugadores... ¿Qué ha pasado? Se te han ido abajo... Se te han ido abajo... El día de hoy tuvimos una rueda de prensa... Mi querida Mechita... Una rueda de prensa... Del señor... Cristian Coleman... El hombre sensación... En estos momentos... Yo siempre... Algo hermoso... Así como había dicho que... Cuando uno mete un gol... Creo que está más motivado... Más motivado de lo que estaba antes... Porque... Se te abrió el arco... Uno cuando se te abre el arco... Ojalá que... Que siga así... Porque... Además que entré a los... 80 y algo... Eso me motivaba... Porque tenía pocos minutos... Y gracias a Dios que metí el gol... De anímico... Siempre estuve motivado... Porque sabía que entrenaba bien... Pero... Ahora más que nunca... Estoy al 100%... Porque... Uno cuando mete un gol... Y más en el clásico... Que es... Que es algo hermoso... No sea mentiroso... Porque usted nunca dijo de Coleman... Cuando uno mete un gol... Creo que está más motivado... La camioneta de lo que estaba antes... Porque... Se te abrió el arco... Uno cuando se te abre el arco... Ojalá que... Que siga así... Porque... Además que entré a los... 80 y algo... Y eso me motivaba más... Porque tenía pocos minutos... Y gracias a Dios que metí el gol... Desde febrero... Desde anímico... Siempre estuve motivado... Porque sabía que entrenaba bien... Pero... Ahora más que nunca... Estoy al 100%... ¿Verdad? Porque... Uno cuando mete un gol... Y más en el clásico... Es... Que es algo hermoso... Así como había dicho... Que... Cuando uno mete un gol... Creo que está más motivado... Más motivado de lo que estaba antes... Porque... Se te abrió el arco... Uno cuando se te abre el arco... Ojalá que... Que siga así... Porque... Además que entré a los... Un minuto tan decisivo... Para ganar... El partido... Pero... Tiene que seguir demostrando pues... ¿De qué me sirve que hayas hecho gol... En el clásico? Si mañana... Si te ponen de titular... No haces gol... Exacto... Entonces... Ese es... Su compromiso... Su obligación... Como jugador... Profesional... Hacer goles... Esa es su posición... Esa es su... Eh... Eh... Para eso se lo trajo... Lo estamos... Como hizo gol pues... Él... Recuperó bola como un 5... Imagínense... Puso el pase... Como una sota... Pero definió como quien... Definió como un 9... Como debe de ser la garra... La garra paraguaya... La demostró el señor... Christian Coleman... Y el día de hoy... Estuvo en rueda de prensa... Respondiendo... Las preguntas de muchos... Es que ayer también vi... Y a ver... Oye... Estuvo Christian Coleman... Ya... Pero por qué estuvo en rueda de prensa... Christian Coleman... Porque hizo el gol del clásico... Por eso... Y por qué no estuvo la semana pasada... Christian Coleman... Porque no jugó... Jugador... A ver... Yo entiendo por qué no jugó... Pero figura... O no... Es extranjero... Marca la diferencia... Tienen que tomarlo en cuenta... Recordemos que... Eh... El día de ayer... Que hubo declaraciones del... El señor Bustos... También estuvo... Eh... Byron Castillo... Por el buen desempeño que tuvo en el clásico... Así es... Está bien... Ya... Está bien por ese lado... Deben tomar un poco más en cuenta los jugadores... La gente... A veces como que... Se deja llevar por las emociones... Pero... Hay que tener en cuenta... Que es por el bien de la institución... Que queremos que todos nuestros jugadores... Hagan un buen papel... Coleman... Eh... Quien no está jugando... Bueno... Están lesionados... En este caso Arroyo... Velasco... Jugadores que no han estado bien... También Esterilla... Que no les ha ido bien... Quizás últimamente en el plano futbolístico... Y que... Por ahí... Les falta... Eh... También al momento de... De presentar al Barcelona... Pero... Eh... También hay que... Hay que... Tener en cuenta eso... De que no porque... El señor Coleman haya hecho un gol... Pues ya... Imagínate... Tiene que seguir... Haciendo goles en el resto de partidos... Contra el City... Contra el Olmedo... Contra el Augas... Con los... Con los equipos que se venga... Tiene que... El jugador demostrar... Por qué... Eh... Está en Barcelona... Eso es lo que vengo diciendo... Desde hace tiempo... Que ya debería haber jugado... Hace rato... Colman... Y se le dio la oportunidad... En los primeros partidos... En el Liga Pro... Exacto... Y cómo le fue... No tuvo... No tuvo... No tuvo una buena actuación... No tuvo una buena actuación... Entonces... Eh... Hay que... Hay que seguir en ese aspecto... También teniendo en cuenta... Ese... Ese punto... Una de las preguntas que le hicieron... Al señor Coleman... Era... ¿Cuál era... Tu motivación principal? Él dijo... Saber que mi familia... Está en Paraguay... Está muy bien... Eso es muy motivante para mí... Luego el director técnico... Fabián Bustos me dijo... ¿Sabes qué? Entra... Y yo ya tenía enfocado... Que tenía que hacer un gol... Cuando me llega la pelota... Yo dije... Es la oportunidad... Es la oportunidad... Y lo que estaba enfocado... Era hacer el gol... Le salió el gol... Festejamos... Todos gritamos el gol... De la mejor manera... Como que hubiese sido la final... Sí... La gritamos como que hubiese sido la final... Así como recién hizo el gol... A tú, Cordoñez... Gritaste también... Lloraste hasta que... Querías cobrar un dinero... Sin terminar el partido... De igual manera... Hasta con mayor euforia... Nosotros lo gritamos... Porque lo gritamos con gana... Y lo gritamos con burla... Hacia ti también... Ya te voy a tener un datito... Para ti también... Un datito... Para que le hagas bullying... A todos esos gemenecistas... Para que le hagas bullying... A todos esos gemenecistas... En un ratito... En un ratito... Nuestro compañero también... Leonel Rodríguez... También estuvo... Lo que es en la... En la rueda de prensa... También... Y con esas preguntas... Que los ponen al... A los jugadores... Así contra la pere... Y ahora qué digo... Y ahora qué digo... Pero bueno... Muy buena la respuesta... Por parte del señor Colma... Estoy... 100% enfocado... Aquí en Barcelona Sporting Club... Y mi trabajo va a ser... Realizar... La mayor cantidad de goles... Eso fue lo que dijo... El señor Cristian Colma... Rueda de prensa el día de hoy... La sensación... La sensación... La sensación... Esperemos que lo cumpla... Esperemos... Esperemos que sí lo cumpla... Y fue la sorpresa prácticamente... El señor Colma... Fue sorpresa... Claro... No esperábamos realmente... El... El... El gol de él... Sobre todo... En los pocos minutos que estuvo... No esperaba el cambio... El desempeño... Es que si el señor... Si el señor... Este... Jonathan Alves... No seleccionaba... Cristian Colma hubiese seguido una banca... Así es... ¿Sí o qué? Sí... El cambio dice... Yo no me esperaba el cambio... Pues yo cuando vi... Colman ingresa a la cancha... Yo... Wow... Y ahí me acordé de ustedes... ¿Qué dijo usted? Ya me voy... Ya perdimos... Ya nos quedamos ahí... Empate... Ya no fuimos... Ya no fuimos... Dijo Mechita... Ya no fuimos... Pero entró Colman... Y me acordé de ustedes... Que querían... Que Colman entre... Y yo dije... Bueno... Ya es hora... ¿No? Que vaya... O sea... ¿Qué podemos perder? Igual... Si... Vamos con el marcador adverso... Es el momento de que... De que demuestre... Pero más allá de eso está... El funcionamiento del equipo... Más allá que Colman no haya funcionado... Está... Este... Angulo... Que también pudo haber resuelto... No lo hizo... Lo hizo Colman... Y está bien... Por los tres puntos que sumó Barcelona... Exacto... 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 Frente al Guayaquil City... Se viene un partido... Vibrante... Un partido... Tenemos... Sí tenemos... Tenemos declaraciones del señor Colman... Señor... Sí... Sí... Señor productor... Andresito Abad... Dele... 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 Señor Andres Abad... Uno cuando mete un gol... Y más en el clásico... Es... Que es algo hermoso... Así como había dicho... Que... Cuando uno mete un gol... Creo que está más motivado... Más motivado de lo que estaba antes... Porque... Se te abrió el arco... Uno cuando se te abre el arco... Ojalá que... Que siga así... Porque... Además que entré a los... 80 y algo... Y eso me motiva más... Porque tenía pocos minutos... Y gracias a Dios que metí el gol... De Anímico... Siempre estuve motivado... Porque sabía que entrenaba... El señor Cristian Colman... Esperemos que el día de mañana... Sea uno de los partidos... También que él... Siga... Haciendo goles... ¿No? Porque eso es lo que queremos... Que todos los delanteros del Barcelona Sporting Club... Hagan los goles respectivos... Para los distintos... Tres puntos que se necesitan... Está en racha Barcelona... Está... 9 de 9 ha ganado... 9 de 9... Esperemos que siga con esa buena racha... Por lo menos en estos partidos... Que se vienen... Él... Con el... Guayaquil City... Mi querida Mechita... Tenemos estadísticas... De los partidos que ha tenido... Guayaquil City... Frente al Barcelona Sporting Club... Díganos... Díganos... Esos últimos partidos que ha tenido... Guayaquil City con Barcelona... Claro que sí... Mi estimado Roberto... Como lo estamos viendo ya en pantalla... Tenemos 9 partidos jugados... Con Guayaquil City... Un partido ganado... Dos partidos empatados... Seis partidos perdidos... Cinco goles a favor... Y 12 goles en contra... Nos ha hecho... Buena jugadita... El... Guayaquil City... Mi estimado Roberto... Sí... Igual... Igual... Es un promedio... Es un promedio bajo... Que tiene el Guayaquil City... Ante... Ante Barcelona... Pues no... Son... Solamente... Solamente ha ganado un partido... En estas estadísticas... Ha ganado un solo partido... Que realmente... Es bajo... Frente a los 6 partidos... Que ha ganado el Barcelona Sporting Club... Claro... Pero en los partidos... Que ha ganado el Guayaquil City... Ha sido... Ha sido... En unas instancias... En instancias finales han sido... Alfonso... Que ha ganado lo que es el Guayaquil City... Le ha dado al Batacaso... También al Barcelona... Claro... Por supuesto... El Guayaquil City... Es un equipo sorpresivo... Y este año... Presenta a unos jugadores... Muy buenos... Sí... Ha tenido... Partidos... Últimamente no lo he ido tan bien... Bueno... Sobre todo con el partido... Que tuvo con... Liga de Puerto Viejo... En lo cual perdió 3 por 1... Pero... Empató en Cuenca... Eh... Así que... Bueno... Y también inició bien en la Liga Pro... El Guayaquil City... En el partido de... Que hubo de exhibición... Bueno... De... Piloto... De piloto... De protocolo... Con el Barcelona... Aquel... En el partido que terminó empatado... Buena... Buena actuación... Del Guayaquil City... Y bueno... En referencia a eso... El técnico Gusto... Pues... Eh... Tomará... Las debidas precauciones... Para el día de mañana... Y... Veremos a quien... Pues... Salta al campo de juego... En... En pos de esa victoria... Mucho ojo... Mucho ojo... Con el señor... Gracias... Ya... Ha hecho... Algunos goles de tiro libre... Algunos goles de tiro libre... Así que... Mucho... Mucho ojo... Con este jugador... Ya... Mucho ojo... Con este jugador... Que ha sorprendido... A muchos equipos... Eh... Vimos en la... En la siguiente... En la siguiente fecha... También que... Que jugó el Guayaquil City... Contra el Deportivo Cuenca... El señor... Gracias... Hizo un golazo... Nuevamente... Hizo un golazo... Eso quiere decir... Que es... En estos momentos... El experto en los tiros libres... Por parte del equipo... Del Guayaquil City... Eh... Esperemos que el día de mañana... Mi querida Mechita... El Barcelona... Una vez más... Nos dé una alegría... Claro que sí... Pero también hay que recordar... Que el Guayaquil City... Siempre en su casa... Es... Como una final... Que se juega con Barcelona Sporting Club... Siempre terminamos... O bueno... Al menos yo... Lo veo de ese... De ese punto... El Guayaquil City... Sale a... Sale directamente... Desde el primer tiempo... A querer... Eh... Marcar un gol... Exacto... No lo espera Barcelona... Sino que sale directamente... A buscar la... La victoria... Y lo... Y a veces lo encuentra... Porque... Por eso... Hay demasiadas fallas... En la defensa de Barcelona... Y por eso vienen los goles... El Guayaquil City... Y nos hemos jugado... Como ustedes dicen... O bueno... Guayaquil City... Se juega el partido de su vida... Cuando le toca jugar con Barcelona Sporting Club... Pero esperemos... Así mismo... El día de mañana... Barcelona viene en racha... Esperemos que el día de mañana... Podamos llevarnos los tres puntos... Eh... Adicionales... Para poder estar ya en el primer lugar... Y obviamente que... Liga de Quito... También pues no... Exacto... Que el día... El día de hoy... A las 19 horas... Tiene el enfrentamiento... Liga Deportiva Universitaria de Quito... Frente... Al Delfín... Por ahí decía... Vamos Delfín... Vamos Delfín... Queremos un traspié... De Liga... Para... Que Barcelona siga... Sumando... De a tres... Para que llegue a ser... El primer... El primer... Que... El primer equipo que llegue a esa final... Eh... A fin de año... Pues no... Excelentes recomendaciones... La que se juega la vida... También en estos momentos... Mi querida Evelyn Arias... Excelentes recomendaciones nos tiene... Díganos... 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 Mi querida... Miss Evelyn Arias... Así es chicos... Si están buscando comer... Algo rico y delicioso... No busquen más... Chismo Prosperidad... Le ofrece... Unos deliciosos... Chalafanes... Tallarines... Apanados... Y muchas delicias más... Están ubicados en el sur de Guayaquil... Están ubicados en el sur de Guayaquil... En Francisco Segura y Bogotá... Pueden comunicarse al... 099-89-84-11-56... 099-89-84-11-56... Ya lo sabes... Chifa Prosperidad... Ya lo sabes... Chifa Prosperidad... Quieres comer lo mejor... Lo mejor... En el Chifa Prosperidad... Vea... Ahí la van a tener a ver... Excelente... A mi queridísima... Ahí de modelo... De modelo... Lo van a tener a mi queridísima... Mechita... Si la quieres conocer... Visita... Pero no es que solamente vas a visitar... Quiero tomarme una foto... Tienes que consumir hermano... Si quieres una foto... Desde 20 dólares en adelante... De consumo... Ahí puedes tener la foto con Mechita... Mientras no... Hay platos mínimos... Tranquilidad... Pueden seguirnos en la página de Facebook... En la página de Instagram... Como arroba... Guión Chifa... Guión Baja Prosperidad... Y van a encontrar todos los platitos... Comida... Pueden comunicarse... Que les van a responder... Un menú buenísimo... Y también quiero recomendarles... De Sacnec... Más que servicios y soluciones para su negocio... Brindan todo en equipos de cómputo... Facturación electrónica... Asesoría y soporte informático... Además... De la creación de sitios web... Donde lo puedes encontrar... A De Sacnec... En el edificio City Office... Sexto piso... Oficina 619... Llámalos al 502-8291... O al 099-290-8892... Síguelos en Facebook y en Twitter... Como De Sacnec... Muy bien Roberto... Y Producciones Cordero... Producor... Productora audiovisual... Corporativa y publicitaria... Ideas creativas para su contenido digital... Vídeos corporativos... Spots publicitarios... Y gestión de redes sociales... Dirección edificio City Office... Sexto piso... Oficina 619... Contáctate los números... 502-8291... Y al 098-67-36787... Síguelos en redes sociales... Como Productora... Mi querida... Mi querida... Miss Evelyn... ¿Qué nos dicen las redes sociales? Los señores... Los señores... Hinchas del Barcelona Sporting Club... Cuéntenos... Cuéntenos... ¿Qué nos dicen? Porque ya les traigo una sorpresita... Bien bonita para ellos... Así es chicos... Por acá... Alex 40... Como siempre conectado... Dice... Saludos en especial para Mechita y Evelyn... Muchas gracias... También Steffi M. Pozo... Dice... La brujita Evelyn Arias... Gracias... Victoria Villacrece... Saludos... Yosetinho... Los tiempos... Muchos saludos para ti también... Yosetinho... Alberto Acosta... También dice... Tenemos que ganarle a City... Ese equipo siempre se nos para... Así es Alberto... Tenemos que ganar... Porque tenemos que ganar... Por acá... Mari Argudo dice... Guayaquil City se juega el partido de su vida con Barcelona... Que los demás se regala... Mañana a darle con todo... Vamos Barcelona... Dice Mari... Regalado... Por acá también dice... Maverick Power... Buenas tardes... Para los excelentes panelistas... Del mejor programa de las tardes... La mitad más uno... Felicitaciones... ¿Qué pasó Mechita? Nunca pierda la fe en el equipo... Nunca olvide que el tiempo en un segundo cambia el destino... Así que... Arriba Barcelona... Barcelona Sporting Club... Desde Nueva York... Nos saluda por acá... Maverick Power... Pero dígale... Dígale... Él dice... Él dice... Así que... Arriba Barcelona Sporting Club... Carajo... Dígalo... Tiene que decirlo... Carajo... Así que... Carajo... También le va a decir... A los hinchas del club... Es pobre... Me le vea... Amarillo... Vea... Quiero que te le burles... Mira... Mira... Bullying vivito... Esto es el bullying vivito... Aquí tenemos al toro... Vea... Al torito... Y al bombillo... Que quiere salir corriendo... Pero no puede salir corriendo... Por la buena vibra que tiene el toro... Ya sabes... Aquí está esta camiseta... Por parte de nuestros compañeros de peloteros... Que están ellos aquí... Este... Esta camiseta puede ser tuya... Solamente tienes que llamar a dónde... Tienes que llamar al 096-989-2914... Si te olvidaste... Te fuiste al baño... Y no lo has escuchado... Te lo vuelvo a repetir... 096-989-2914... Y esta camiseta puede ser tuya... No te olvides... Vea... La camiseta del toro... Y la camiseta del bombillo chiquito... Que está asustado... Está ahí... Pero está... Pero con una carita... Que no sabes dónde meterse... Ya sabes... Hinchas amarillos... Llama... 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 096-989-2914... Y llévate esta linda camisa... Esta linda camisa... Bueno... Esta de aquí es mía... Si tú quieres... Llama al número que te dije... Ya sabes... Bonita camiseta... Bonita camiseta... Bonita camiseta... Muy buen diseño... Muy buen diseño... Nuestra querida Miss... ¿Qué nos tienes? Cuéntenos... Por acá pregunta... Robert Armando Vélez Briones... ¿A qué hora es el partido mañana? Por favor... El partido contra el Guayaquil City... Es en el estadio Chucho Benítez... Y es a partir de las 7 de la noche... Que el conjunto del Barcelona Sporting Club... Se medirá ante el Guayaquil City... Duro Guayaquil City... ¿No? Ya en los últimos partidos... Se le ha tornado un poco difícil... Al conjunto del Barcelona Sporting Club... Esperemos que el día de mañana... No sea... De igual manera... Números... 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 De cómo llegan los equipos... A la octava fecha de la Liga Pro... Por parte del Guayaquil City... Siete partidos jugados... Dos ganados... Perdidos... Empatados tres... Y perdidos dos partidos... Está en el séptimo lugar... Con nueve puntos... Y ha marcado nueve goles... Y recibido ocho goles... Por parte del Barcelona Sporting Club... Del señor Fabián Busto... Ahí está Barcelona... Con siete partidos jugados... Cuatro partidos ganados... Dos partidos empatados... Y un partido perdido... Ya sabe... De... Qué partido es ese... Que perdimos... Que no debimos haber perdido... Pero pasó... Si no tuviéramos... Diecisiete puntos... Pero bueno... Está indignado... Ahí estamos con ese partido ahí... Perdido... Que... Que tuvimos... Antes... De la pandemia... Exacto... Ha marcado... Diez goles... Y hemos recibido cinco goles... Y estamos en... Segundo lugar... Con catorce puntos... Más cinco goles... De diferencia... Ahí estamos... En el segundo... Buenos números en estos momentos... El Barcelona Sporting Club... Entonces podemos decir... Que el Barcelona Sporting Club... Llega como favorito... Ante el Guayaquil City... Sabiendo que vamos de visita... Pero... Estamos en Guayaquil... Estamos aquí... Lo que es en la costa... Y Barcelona Sporting Club... Debe imponerse... En Barcelona siempre le ha ido bien... En Chucho Benito... Siempre le ha ido bien... Exacto... En el Chucho Benito... Sí... Se ha complicado... O complicado un poco... Cuando el Guayaquil City... Visita Barcelona... Ahí sí... Se ha complicado... Ahí sí nos hemos complicado... Es una cancha... Es una cancha muy bonita... La del Banco Pichincha... En la cual los equipos... Vienen a jugar... Como en un... Como en una... En una mesa de billar... Vienen a jugar... Tranquilitos... Encantados... Sí... Se puede proyectar un buen fútbol... En el Estadio Monumental... Sin duda... Va a visitar Barcelona... El Chucho Benito... Eh... Los recuentos... Pues ha tenido... Buenos resultados... Y se espera eso... También el día de mañana... Paul Gavilanes... Ha hecho buenos planteamientos... En los últimos partidos... Así que vamos a ver... Cómo va... Ese partido el día de mañana... Igual Barcelona viene motivado... Después de la victoria... Del Clásico... Este... Día domingo... Que pasó... Exacto... Exacto... El Barcelona Sporting Club... Tiene muchas fortalezas... Ya hemos visto la fortaleza que tenemos... Eh... No solamente desde la mitad... De la cancha para arriba... Sino desde el mismo arco... Desde el mismo arco... El Barcelona Sporting Club... En todas sus líneas... Supera... Supera... Lo que es el Guayaquil City... Pero... Este... Tenemos... Tenemos mucha... Mucha fe en el equipo... Que sin duda alguna... El día de mañana... Va a ser un buen... Cotejo... Mi querida Mechita... Usted... Cómo... Cómo... Cómo podría creer que el Barcelona Sporting Club... Eh... Va a jugar el día de mañana... Contra el Guayaquil City... Yo creo... Misimado Roberto... Que vamos a jugar... Eh... Con la plantilla... Que pusieron... Con el Deportivo Cuenca... Ya... Porque funcionó... Pero... Sabemos que el Deportivo Cuenca... No vamos a compararlo tampoco... Con un Guayaquil City... Que... Está... Viene bien... Tampoco podemos decir que Guayaquil City... Es un equipo pequeño... ¿No? Porque viene bien... Y siempre se ha jugado... Como yo lo dije... La vida se juega... Cuando le toca jugar con Barcelona Sporting Club... Pero... Eh... Barcelona también viene bien... Tenemos buena racha... Como usted mismo lo acabó de mencionar... Y... Eh... Como lo dijo mi compañero Alfonso... En la cancha del Chucho Benítez... Siempre a Barcelona también le ha ido bien... Entonces... Creo que el técnico Bustos... El día de mañana... Eh... Va a poner una buena plantilla... Que ya no vamos a estar conversando de eso también... Y... Eh... Me gustaría también saber... Lo que va a poner nuestro... Querido Gavilanes... Licenciado Almeida... El Guayaquil City... Ha sido un hueso duro de roer... Estos últimos años... ¿No? Eh... Esperemos que el día de mañana... Que el día de mañana... No sea pues el... El poderosísimo Guayaquil City... Que le ganó a Emelec... Durante... Dos ocasiones... En dos ocasiones este año le ha ganado... ¿No? Que no le sea raro eso... Porque Guayaquil City tiene buenos jugadores... Que hace un muy buen traslado de balón... Y también tiene buenos definidores... Como por ejemplo... Marcos Mondaini... Que todavía sigue... Fijente hizo un gol frente a la Liga Portuguesa... O golazo... Mastriani también... O golazo... Así que... Mastriani... Mastriani también... Buenos jugadores... Tiene el Guayaquil City... Que pueden complicar a Barcelona... Allí... Bien parada la defensa... Tiene que estar... Eh... Bueno... Toda la línea de defensa... Bairon Castillo... Aymar... Rivero... Y también... Pineda... Si es que va a estar... Pues no... Porque puede también... Ser que... Que no salte de titular... Quizás es una posibilidad... Exacto... Dependiendo de... De técnico... Aquí en la línea... El día de mañana... Frente al Guayaquil City... Esperemos... Eh... En tal caso de que no vaya... El señor Mario Pineda... También iría el señor... Eh... Rivera... Rivera... Exacto... Tuve una buena actuación... En Cuenca... Sí... Tuve una buena actuación en Cuenca... Si puede ser... En este caso... Eh... Rivera que esté... Bueno... Y respecto a... Al planteamiento que... Puede ser Gusto... El día de mañana... Se ve... Porque siempre podemos... Delimitar uno... Una... Una alineación... Pero no se sabe... Exacto... Hasta horas antes del concurso... Esa es la alineación que realmente... Puede dar resultados... Sabemos que el Barcelona Sporting Club... Tiene una... Una muy buena plantilla... Eh... Eh... Se le podría decir... Una plantilla A y una plantilla B... O las dos son plantillas principales... Yo creo que las dos son plantillas... Por lo que han demostrado... Sí... Sí... Principales... Las dos son plantillas principales... Licenciado... Denos... 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 La posible alineación que va a ser el día de mañana... El Barcelona Sporting Club... Bueno... El Burray Inamovible... En el Arco... En la zona de Centrales Riveros... Aymar... Por el lado derecho... Estará Bayron Castillo... Por el lado izquierdo... Rivera... Más adelante... Dejándolo a Piñatares... Eh... Por el extremo derecho... Molina... Por el extremo izquierdo... Oyola... El Capi Oyola... Puede ser que salga de... Salte de titular... Más adelante... Manuel Martínez... Dejando... Arriba... A Elting Angulo... Y Fidel Martínez... Ese es el planteamiento posible... Porque Alves no va a ser de la partida... Definitivamente... El día de mañana por lesión... Y bueno... Eh... Está Piñatares... Que sigue siendo inamovible para Bustos... No se lo ve por ahí... A Orezuela... Eh... No hay mayor cambio... Bueno... En el caso de... De Pineda... Como le estaba diciendo... Que... Que es muy probable que esté Rivera... En lugar de Pineda... Exacto... Una buena plantilla... Del señor... Eh... Fabián Bustos... Eh... Bueno... El Capi Oyola... Mi querida Mechita... Una vez más... El Capi Oyola va a saltar... De titular... Eh... Tratando de afianzarte... Afianzarse... Eh... Sabemos la capacidad que tiene el señor... Matías Oyola... Tras la edad que tiene... ¿No? Él... Son dos... Son dos jugadores... En uno... El señor Matías Oyola... Que está... Demonstrando... Mucha capacidad de juego... En todos los encuentros... Que lo ponga tal vez de titular... O tal vez... En su momento... De suplente... Mi chita... Claro... Eh... Lo demostró ya en Cuenca... Que es en altura... Que pudo jugar los 90 minutos... Entonces... Dudo mucho... Que el día de mañana le vaya mal... Jugando aquí en Guayaquil... Cuando ya también conoce la cancha de Guayaquil City... Y estando también... En la ciudad de Guayaquil... No estando... En altura... Exacto... Eh... Licenciado... Orejuela... Y el señor... Cristian Coleman... Eh... Ya estuvieron... Contra el... Contra el club... Espora Mele... Y no lo hicieron... De una mala manera... Lo hicieron muy bien... Entraron muy bien... Contra el club... Espora Mele... El señor... Orejuela... Haciendo su trabajo... En la mitad de la cancha... Y el señor... Coleman... Desde la mitad de la cancha... Se pegó una corrida... Tres jugadores del club... Espora Mele... Iban con la lengua afuera... Y no lo pudieron alcanzar... Incluso... Hasta una cucharita... Les hizo... Se quedaron con... Así como el señor... Dixon Arroyo... Así... Igualito... Igualito... Se quedaron los tres jugadores... Eh... Para el Team Angulo... Bueno... El Team Angulo... Quiso como siempre... Ser un poquito... Un poquito egoísta... Lo vuelvo a repetir... Ha sido un poquito egoísta... Porque tranquilamente... Lo tenía a Fidel Martínez... Y lo tenía al señor preciado... Por la banda izquierda... Y podía abrir pase... No lo hizo... Por suerte el señor... Leandro Vega... Estaba cansadito... Pobrecito... El señor Leandro Vega... Dicen... Los hinchas de Mele... ¿No? Dicen... Pobrecito... Es que Leandro Vega... Se había tirado un partidazo... Jugó como Beckenbauer... Pero terminó como la cuchara... Caicedo... Le dijeron... Así le dijeron... Jugó... Noventa minutos... Noventa y cuatro minutos... Como Beckenbauer... Pero en el último minuto... Noventa y cuatro... Jugó como la cuchara Caicedo... Pero esa cuchara Caicedo... Del dos mil seis... Exacto... Del partido que... Claro... Que ayer referíamos... Cuando el señor Mondaini... Le quebró la cintura... La cintura... Es... De esa cuchara... Estamos hablando... De esa cuchara Caicedo... Estamos hablando... Bueno... Así que... Pobrecito... El señor Leandro Vega... Dijeron por acá... Es que no has visto bien... Porque se resbaló... Nunca se resbaló... Yo he visto cincuenta mil veces el video... Y el señor Leandro Vega... Nunca se resbaló... Se le fue la pelotita... Porque ya no jalaba... Se le fue la pelotita... Vino... Vino el correcamino... Christian Coleman... Le agarró la bola... ¿El qué? Correcamino... Yo le puse así el correcamino... Pero es que... Es que... Es que debe darse cuenta... La corrida... La corrida... La corrida que hizo el señor Coleman... Desde la mitad de la cancha... Tres jugadores del club Sport ML... Lo seguían... Y no lo alcanzaron... Ya usted ahora le dice el correcamino... El correcamino Coleman pues... Déjeme anotar... Es que... Por ahí otros... Hashtag... Correcamino... Correcamino... Sí... Correcamino Coleman... Pero no va a estar... Pues titular su correcamino mañana... Todavía no se sabe... Esa es la posible alineación... Ahora... Le hago una pregunta... ¿Usted quisiera que vaya a Orejuela... Y Coleman de titular? Yo creo que... Sí... Sí... Deberían ir de titular los dos... Los dos, ¿no? Sí... Desde el vamos... Claro... Ojo... El señor Nixon Molina... Hizo un buen partido... Y si... Al Capio y yo... Lo dejamos un ratito en la banca... Y lo metemos a Orejuela... Con el señor Nixon Molina... Podría ser... Claro... Mechita... ¿A usted le gustaría que el señor Orejuela... Por el orden que le pongo en Orejuela... Vayan de titular? Coleman... Lo dudo mucho... La verdad... Yo no comparto los de ustedes... Que quieren que lo ponga Coleman desde el principio... ¿A usted no le gustaría que...? No... A mí no me gustaría que... Entonces usted no se subió a la camioneta de Coleman... No... Yo no me subió a la camioneta de Coleman... A ver... Yo le digo... Mire... Yo tampoco me he subido... Yo quiero que juegue desde el vamos... Usted está en el balde... Usted ya se va... No... Yo no quiero que juegue... A ver... No... No venga con eso... Yo quiero que juegue desde el vamos... Escúchame una cosa... Estoy repitiendo... Yo le voy a... Vean... Para la gente amarilla... Yo le voy a graficar estos momentos... Hay una camioneta amarilla... Que el señor Coleman no la va manejando... La va manejando el señor Leónel Rodríguez... La va manejando la camioneta... Junto a él está el señor... El señor este... El señor Coleman está ahí al lado... En la parte de atrás... Usted está en el balde, señor Almeida... No venga a decir... Oiga... Si usted le dice el corre camino... No, yo le dije... Desde ayer le puse el corre camino... Porque lo vimos jugar un buen clásico... Saltó tres metros y ya no es corre camino... Oiga... Tiene que ver bien... Y mañana es donde él va a demostrar... Que lo del domingo no fue un espejismo... Ah... Entonces lo está defendiendo... Eso quiere decir... Que usted sí está subido en la camioneta... No se quiera bajar de la camioneta... Tiene que utilizarlo... Tiene que jugar... Toda esa corrida que se pegó... No fue por gusto... Tiene que jugar el día de mañana... Exacto... No fue por gusto... De entrada... Tuvo mucha confianza el señor Coleman... Y si el día de mañana... El señor Cristian... El corre camino... Coleman... Va de titular... Tiene que demostrar... Su potencial paraguayo... Como siempre... Su potencial paraguayo... Mechita... Usted dice que... No quiere que vaya a Coleman... O sea... No es que no quiera que vaya de... Ah... Ya sé... Ya sé... Ya está haciendo de la mano para subirse a la camioneta... Usted no me deja hablar... Usted... ¿De dónde se puso a pelear? No, no, no... Es que... Primero dice que no quiere... Y después dice... No... Si quisiera... Señor Roberto... Yo dije que yo no quiero que vaya... Pero... Como no me deja hablar... Por eso le digo... Usted está haciendo de la mano... Usted está haciendo de la mano... Para, para, para... Leonel... Para... A ver... Déjeme hablar... Déjeme hablar... Señor director... Esto serían las tardes amarillas de Roberto... Ya, ya... Vamos a dejarla mechita... Dele, dele mechita... Gracias... Dele... Me gustaría que vayas en el segundo tiempo... En el primer tiempo... Eh... No, no me gustaría que vaya de... De lleno Coleman... Pero sí Orejuela... Sí me gustaría verlo a Orejuela... Desde el primer tiempo... Dijo el señor Andrés Abad... Bailarín... Le dijo al señor Leonel... Ahora yo le digo... Bailarina... Y este señor... No, este señor no sabe ni bailar... Pero bueno... Dígame, dígame... Dígame, dígame... Dígame, licenciado... No me ha visto la pista, señor... No me ha visto la pista, usted... Ay... Se enamora, dice... Se enamora... Usted sabe... ¿Qué pasa? Confesiones... El señor Roberto... Y el señor Alfonso... Oiga... No, seguirme más... Muy lejos... Coleman... Y Orejuela de titular... Usted quiere que vaya de titular... Tiene que jugar de titular... Pero si ustedes quieren saber más información... De estos dos... De estos dos personajes... Síguenos en sus redes sociales... Síguenos en sus redes sociales... Tienen que reafirmar... Gracias, Mechita... Como todos los... Como todos los días, martes, jueves... Nosotros tenemos a los Héroes Amarillos... Esta vez tenemos un jugador... Que se bajó del avión... Y de una... Se fue al campo de juego... Hizo dos goles... ¿De quién estaremos hablando? Mi querida Mechita Macías... Claro que sí, mi estimado Roberto... Hoy en Héroes Amarillos... Tenemos al señor... Derlis Florentín... Derlis Florentín... Fue un delantero movedizo... Tenía excelente precisión... Y él... Algo muy importante de él... Es que manejaba... Los dos perfiles... Tanto con zurdo... Como con derecho... Se ganó la hinchada torera... Por su entrega y por sus goles... Y debutó en Barcelona Sporting Club... Un 24 de mayo del 2006... Fue un partido ante Espoli... En Cayambe... Y el equipo caía... Dos tantos por uno... Al minuto 70... Ingresó Florentín... Y él... Solo le bastaron 22 minutos... Para convertir dos goles... Que le dieron la victoria... Del equipo de ese momento... Y ahí es donde... Se me empezó a meter... En el corazón de la hinchada amarilla... Los goles más recordados... Fueron contra Ligas del Monumental... Donde ganaron 3 por 0... 18 goles... Fueron los que hizo... Nuestro querido y recordado... Derlis Florentín... En 26 partidos... Pero lamentablemente... Tuvo una lesión... Y por eso pues... En arrodillo... Y por eso... Lo dejaron de las canchas... Se alejó de las canchas... Él un mes... Pero... Retornando a esto... Él salió de Barcelona... Dejó Barcelona... Pero regresó en el año 2009... Aunque con algunas cláusulas... Porque él estaba lesionado... En ese año... No hizo ningún gol... Solo marcó un gol... Disculpen... Solo marcó un gol... Pero no le fue tan bien... No le fue tan bien... Como le había ido... En el año 2016... Y la madrugada... Del 28 de marzo... Perdón... Del 2006... Y la madrugada... Del 28 de marzo... Del 2010... Falleció... Tras tener un accidente de tránsito... El señor... Derlis Florentín... Uno de... De los tantos delanteros... Que ha venido el Barcelona Sporting Club... A marcar territorio... Aquí como goleador... Eh... Uno de los... De los grandes goles... Que... Que sin duda alguna... Marcó mucho... El señor Derlis Florentín... Fue ante la Liga Deportiva Universitaria... Cuando un centro de Frickson George... El señor la baja... Con categoría... Con el pecho... Y zángate... Un zurdazo... Licenciado Almeida... Recuerdo ese año... Que también hubo... Decían los... Los trillizos... Le decían... Los trillizos... Era Caviedes... El salvaje Martínez... Y Derlis Florentín... ¿Se acuerdan del salvaje? El salvaje Martínez... El salvaje Martínez... Veo que lo recuerda muy... Oiga... Usted lo recuerda... Oiga... No se acuerda el tiro libre... El gol contra la Liga Deportiva Universitaria... 3-0... Ajá... Y esa salvajada... Un remate... Pero que... Dejó sin chance a Mora... A Mora... Claro... A Mora... Arquero de... Mundial... Claro... Arquero de Mundial... Pero si el señor David Beckham... Le hizo un gol de tiro libre... Ahora no lo va a hacer... ¿Cómo es? ¿En qué? El remate... Martínez... Martínez... El salvaje Martínez... Bueno... Eso era el... Bueno... 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 En ese año... Fue goleador de Barcelona... Sí... Fue goleador de Barcelona... Con 18 tantos... Y bueno... Por eso lo comentábamos el día de ayer... El 2006... No es que... MLS estaba por arriba de nosotros... Barcelona hizo un buen campeonato... Pero el Nacional hizo mejor las cosas... Por eso es el buen equipo... Así es... Vivimos un buen equipo en el año 2000... Pero la que sí hace mejor las cosas... Es nuestra querida Evelyn Arias... Porque nos tiene excelentes recomendaciones... Antes de irnos... Dele... Ilústrenos... Mis... Así es... Chicos... Si están buscando algo rico y delicioso... No busquen más... Chifa Prosperidad... Le ofrece los mejores... Cholofanes... Tallarines... Apanados... Y demás... Todo en el sur de Guayaquil... Están ubicados en Francisco Segura y Bogotá... Francisco Segura y Bogotá... Puedes comunicarte con ellos... Al 099-89-84-1156... 099-89-84-1156... Ya lo sabes... Chifa Prosperidad... Así es... Yo también les quiero recomendar... DeSatnec... Más que servicios... Soluciones para su negocio... Brindan todo en equipos de cómputo... Facturación electrónica... Asesoría... Y soporte informático... También la creación de sitios web... Visítalos en el edificio City Office... Sexto piso... Oficina 619... Llámalos al 502-8291... O al 099-290-8892... Síguelos en Facebook y en Twitter como... DeSatnec... Así es... Y producciones Cordero... ProDucor... Productor audiovisual... Corporativa y publicitaria... Ideas creativas para su contenido digital... Videos corporativos... Expos publicitarios... Y gestión de redes sociales... Dirección... Edificio City Office... Sexto piso... Oficina 619... Puedes contratarte los números... 502-8291... Y al 098-6736-787... Síguelos en redes sociales... Como ProDucor... Así es... No te olvides... ProDucor... También en YouTube... ProDucor Film... ProDucor Film... Para todos esos amarillos... Vea... 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 Aquí lo alzo... Vea... Vea... Aquí está... Vea... El torito... El torito que tiene a su hijo... A su hijo... Vea... Lo tiene aquí asustado... Esta camiseta... Muy bonita... Elegante... Para que... Comience con el bullying... A todos esos gemelocitas... Que ya estaban disfrutando... Ay... Qué bonito... Ya me estoy maquillando... Ya me voy a poner los tacos... Y el vestido... Para ir a celebrar... El abanico de la comida... Que ya lo tenían listecito... Y sangrate... Y sangrate... Dos sangras... Yo la quiero... Yo la quiero... ¿A qué número puedo llamar... Para... Para comprarla? Yo le digo... Mi querida Evelyn Arias... Que usted tiene que llamar... Al 096-989-2914... No te olvides... 096-989-2914... Y... Vas a poder tener... Esta linda camiseta... Lindo dibujito... Vea... El torito que está con un bolso... Y el... El... El bombillo... El bombillo quemado... Que quiere salir corriendo... Pero... Ya sabes lo que... Debe ser... Esta linda camiseta puede ser tuya... Ya sabes... Llama... 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 Mi querida Evelyn... ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? Rapidito... Rapidito... Saluditos por acá... Carlos Farah... Dice Galarza... Saludes a la garzota... También dice Alberto Costa... Nunca desconfíen de Colman... Ay, ay, ay... Por acá dice... Luis Alfonso Lema Vargas... Buenas... Buenas... Dice... El cuarteto... Dice... Gran equipo... Muchachos... Felicitaciones... Por el programa... Gracias... Muchas gracias... Dice él que debe ir de titular... Bayron Castillo... Más velocidad... Y más ganas que Velasco... No deben quemar al muchacho... Deben dejar que desarrolle... Su capacidad... También dice por acá... Leonel Rodríguez... Así que todo lo hace bien... Muy interesante... Excelente referencia... Entonces... Así es... Leonel... Yo todo lo hago muy bien... ¡Epa! Saludos para Leonel... Saludos para Leonel... Licenciada... Vea eso... Mil programas diferentes... Saludos para todo ese personal de pelotero... Y esa luna viene de las 2 y media... Hasta las 3 y media... Tienen la mejor información... De todo... Nacional... Internacional... Ellos también lloran... Si es el cumpleaños... Ay que lindo... El cumpleaños... Vamos a recordarlo... Así es... Saludos para todo el personal de pelotero... Mi querida Evelyn... Nos estamos despidiendo... Nos estamos despidiendo... Hasta el día de mañana... Dele, dele, dele... Así es chicos... Nos vemos el día de mañana... Mañana tenemos otra cita aquí... Con tu programa favorito... La mitad más uno... Desde 1925... Hasta la eternidad... Chau chau... Se despide con ustedes... Miss Evelyn Arias... Licenciado Alfonso Almeida... Nos vemos... Gracias queridos compañeros... Mañana de 4 a 5 de la tarde... Con toda la información... Del cuadro más popular... Del fútbol... Ecuatoriano... Barcelona Sporting Club... Sigue en mis redes sociales... En Facebook... Como José Almeida... Y en Instagram... Como José Alfonso 0681... Gracias... Hasta el día de mañana... Mi querida Mechita... Así es... Mi estimado Alfonso Roberto... Una vez más... Feliz y contenta... Por haber compartido... El día de hoy... Un programa más... Yo con ustedes... Nos vemos... El día jueves... Si Dios lo permite... Muchísimas gracias... ¿Qué le pasa? No... Él está expresando... Está expresando... Bueno... Nos vemos el día jueves... Muchísimas gracias... Y ya saben... Me siguen en mis redes sociales... Arroba Mechino Macías... En todo... En todas mis redes sociales... Así es... En todas las redes sociales... Ya saben... Me pueden buscar como... Roberto Carlos Baño... En Zamora... En Facebook... Y en Instagram... Y en Twitter... Como... Arroba Roberto Baño... Nos estamos despidiendo... El día de mañana... Con más información... Del Barcelona Sporting Club... Porque nosotros somos... La mitad más uno... Desde 1925... Hasta la eternidad... Chao... Chao... Hasta mañana... Cuídense... Hasta mañana... Tantos triunfos... Que te hicieron un campeón... Ídolo de chicos... Y de grandes... Tu leyenda... La cuenta... Las calles... De la ciudad... Oh, eh, oh... La que siempre... Te vio ganar... De la ciudad... Ta-ta-ta-ta... ...